Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Antes de partir, te quiero estar entregando dos recomendaciones. La primera es este tema Muffin Dark que acaba de ser liberado por el diseñador Honest Design. Si lo quieres estar adquiriendo, acá está la repo desde donde lo puedes estar consiguiendo. Tiene más de 475 íconos y un montón de otras novedades que se van a venir en próximas actualizaciones. Y también te recomiendo este podcast de Algoritmo Tech al cual fui invitado junto con Charlas iOS y el Padrino Tech, donde estuvimos hablando a profundidad de los nuevos computadores que presentó Apple con estos procesadores realmente bestiales, el M1 Pro o el M1 Max. Y para estar escuchando este podcast, lo puedes estar realizando a través de cualquiera de estas plataformas. Obviamente, el enlace te lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Al día de hoy nos encontramos en las betas de iOS 15.2. Está avanzando día tras día todo lo que es esta nueva versión de software. Ya Apple se ha mandado unas declaraciones que han remecido a algunos integrantes de la comunidad del Gailbreak. ¿Has escuchado antes la palabra Sight Loading? Esta es la forma de estar instalando aplicaciones en iPhone, iPod y iPad sin la necesidad de tener que estar recurriendo a la tienda de aplicaciones oficiales que es el App Store. Es decir, instalar aplicaciones de terceros desde otras fuentes, ya sea desde el computador o sin computador. Y bueno, vemos hace unos días atrás esta declaración de parte de Tim Cook diciendo que si algún usuario quiere estar ocupando esta técnica para estar instalando aplicaciones que lo que tendría que estar haciendo es irse simplemente a Android debido a que la experiencia que ellos quieren estar entregando en sus dispositivos iOS y iPadOS es una mayor seguridad y privacidad. Y de hecho, esto no quedó acá sino que otro integrante del equipo directivo Craig Fridigi estuvo comentando en una conferencia de seguridad informática de que esta técnica del Sight Loading lo que hacen es simplemente es el mejor amigo de los cibercriminales. Y uno dice, ¿cibercriminales? ¿Y tener que irme a Android? ¿De qué está hablando esta gente? Bueno, salió la respuesta el equipo de Uncover y esta por ejemplo es una de las aplicaciones que instalamos a través de esta técnica del Sight Loading y bueno, vino Ponce On y estuvo diciendo, cambiando esta imagen que fue liberada de Craig Fridigi diciendo que al menos la mitad de las características nuevas que podemos estar encontrando en iOS son robadas de los tweaks que uno puede estar encontrando allí en el jailbreak y que la mitad de la seguridad que se encuentra hoy día en iOS se debe a los jailbreak que se han hecho allí públicos. Entonces, ¿de qué está hablando Apple? Bueno, esta técnica del Sight Loading también se puede estar ocupando a través de Allstore y tenemos novedades respecto a esta herramienta fue desde la misma cuenta oficial de Twitter donde ellos estuvieron anunciando que a pesar que nos encontramos en la última beta 2 de iOS 15.2 está funcionando allí Altor sin ningún problema así que si quieres estarlo realizando bueno, 15.2 no es una buena versión para estar esperando el jailbreak pero si ya estás allí bueno, te voy a dejar el tutorial para que puedas estar instalando las aplicaciones que tú quieras sin tener la necesidad de tener que estar pasando obligatoriamente por el App Store y también tenemos a otro desarrollador y Chitazo que crea un montón de tweaks en la comunidad del jailbreak y tiene la versión de Allstore la 1.4.8 que incluso es compatible con iOS 15.1 pero en la extensión .de eso quiere decir que se puede estar instalando con el jailbreak ya sea con Cydia Cilio, Zebra o Installer y lo puedes estar ocupando con este tutorial que yo te voy a dejar en la descripción el beneficio de todo esto es que las aplicaciones no van a estar caducando y yo te voy a estar mostrando allí en ese tutorial cómo conseguir que siguen funcionando incluso cuando pasa el periodo ese de los 7 días ahora nos vamos a poner a hablar de otras personas que también se dedican a estar realizando este side loading que es el equipo de App Valley que llevan varios días trabajando en un nuevo proyecto y lo estuvieron presentando a través de este video la posibilidad de tener una tienda ya evolucionada y es el proyecto Omega lo que te voy a hablar a continuación ahora todo esto es parte de una conversación que yo tuve en privado con este equipo así que lo que vas a ver ahora es información exclusiva y compartiendo cada una de las respuestas que ellos me entregaron ante las preguntas que les estuve realizando ahora sí vamos a ver este video que estuvieron compartiendo allí en su canal de YouTube y también en su cuenta de Twitter donde nos muestran que abren una aplicación y hay un montón de herramientas para estar instalando entre ellas la del jailbreak ahí vemos que ya está instalado incluso Uncover y tenemos la posibilidad de estar iniciando sesión y vamos a revisar un poco esta herramienta para ver todas las cosas que nos ofrece si es que es igual a lo que tenemos hoy día con App Valley y la respuesta es no es realmente sorprendente creo que es la evolución de las tiendas online que podemos estar obteniendo allí directamente en nuestro dispositivo lo primero a estar enseñando es que es una aplicación que va a estar instalada allí en la pantalla de inicio como si fuese cualquier otra y cuando accedemos a ella vamos a tener acceso a cualquier herramienta del jailbreak que nosotros necesitemos en ese instante se puede estar instalando la última versión de Uncover trayendo ya incluido lo que es el FUGO 14 todo en uno dentro de la misma aplicación y algo que no se puede pasar por alto en esta captura es que dice que quedan 6 días hasta que se esté firmando automáticamente Uncover utilizando App Valley Omega es decir tendríamos una alternativa a lo que hace hoy día App Store pero de mano de App Valley y de que tienen el talento para estarlo consiguiendo yo creo que sí en el pasado también ha liberado herramientas como la que te muestro en este tutorial muy similar al sistema que tiene App Store para hacerlo directamente a través del computador así que hay una alternativa muy fiable que se viene en camino en su cuenta de Twitter también compartieron capturas donde se veía cómo se estaba firmando toda esta aplicación para realizar todo el jailbreak directamente allí en tu dispositivo y también mostraros la posibilidad de estar iniciando sesión con tu Apple ID nos dicen que obviamente nuestra información no está siendo enviada a los servidores de App Valley ahí le doy a autorizar y puedo estar ocupando esta herramienta Omega sin ningún problema y una de las cosas de las cuales se caracteriza App Valley es estar totalmente alejado del computador y ahí vemos la primera diferencia con App Store que es lo que se ocupa hoy en día para estar instalando el jailbreak de Uncover con Fugu 14 así que estaríamos absolutamente libres de cualquier ordenador con Windows y con Mac OS y sabemos que esta gente de App Valley ofrece servicios que son realmente confiables como el App Valley VIP sabemos que este en particular es una opción que tú puedes estar ocupando pero tienes que estar pagando al menos un valor anual por cada dispositivo pero lo que vemos ahora del proyecto Omega va a ser absolutamente gratuito es decir que no vas a tener que estar pagando nada para estarlo utilizando respecto a la fecha de liberación me estuvieron comentando que todos los planes son para tenerlo en las próximas semanas es decir que sería todo durante este año 2021 para poder estarlo ocupando cuanto antes y una información muy importante que me entregaron es cuando nosotros utilizamos nuestro Apple ID sabemos que para estar instalando aplicaciones Apple ha implementado una restricción de solamente tres aplicaciones por Apple ID pero ellos me dijeron de que han logrado realizar el bypass a todo esto para poder estar instalando más aplicaciones si es que así lo deseamos y sin ir más lejos esta herramienta obviamente se puede estar ocupando sin jailbreak y estar instalando por ejemplo en iOS 15 la herramienta de Watusi para tener allí funciones prohibidas en WhatsApp uff hay muchas personas que preguntan por esta herramienta así que se lograría sin ningún problema así que vamos a estar expectantes como va evolucionando todo este proyecto Omega de ahora en adelante y bueno si quieres saber más del jailbreak no te vayas a perder esta conversación que tuvimos juntos con Darwin hablando del real hackemate que estaría realizando Apple a todos los jailbreak allí en iOS 15 y cuando esto del proyecto Omega se ha liberado al público tú ya sabes que el tutorial te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Suscríbete!